Bueno niños, bienvenidos, esta va a ser la clase que les voy a dar el día de hoy y vamos a cocinar tres cosas que son emblemáticas de la región noreste del país. Yo vengo de Monterrey, pero Monterrey no es una zona en realidad, es una ciudad. El noreste comprende la parte central y norte del estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León y la parte pegada del estado de Nuevo León de Coahuila. Entonces vamos a hacer tres platos que son como que súper emblemáticos de allá. El primero, que es el más importante, es el atropellado. El atropellado se le llama así. Bueno, antes que eso, quiero que vean esto, ¿no? ¿Qué es esto? Carnita seca. Esto es carne seca, exactamente. ¿Puedo probarla? Claro que pueden probarla. ¿Por qué carne seca? ¿Me pueden decir por qué tenemos en el norte carne seca? ¿La diferencia de Yucatán? Porque hay mucho sol, hay mucha resequedad, entonces tenemos... Y porque no es como al revés, o sea, como que es muy seco y no puede... Exacto, tenemos que conservar los alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se corta la carne muy delgadita, se sala, se pone en un mosquitero para no le caiga la mosca y se seca. Y después de secarse, la carne se atropella en el metate y se desbarata para que quede con esta textura. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, le decimos atropellado porque la atropellamos, exacto. Entonces, es muy importante como ingrediente en el noreste porque se usó durante... Se sigue usando, pero ya tenemos refrigeración, entonces ya se queda más bien como una cosa de sabor, ¿no? Bueno, el atropellado se hace, es muy sencillo, es un sofrito de chile, tomate y cebolla, y después se guisa y se sirve ya en taquitos o en totomos. Muy fácil. Esto se puede utilizar como base para hacer el famoso machacado con huevo, ¿ok? Machacado con huevo es uno de los grandes desayunos que se inventaron en Monterrey, en un pueblito que está cerca de Monterrey. Y es uno de los platos emblemáticos de la cocina del país, no solamente del noreste. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han probado? Sí, me traen muchísimo buenos recuerdos. A todos nos traen muy buenos recuerdos. Entonces, el atropellado típicamente se hace con chile verde, chile serrano, ¿ok? O chile piquín, dependiendo. Hoy no, mi versión es simplemente sustituir el chile verde por chiles secos. ¿Por qué? Porque se me pega mi regalada gana. Eso es nada más sencillo. Entonces, que no venga alguien a decirles, no, el atropellado no se hace así, se tiene que hacer de esta manera, así no es. Aquí hacemos lo que queremos, ¿ok? Tenemos esa libertad creativa. Solamente vamos a sustituir una cosa por otra. El segundo plato que vamos a hacer es un plato un poco más difícil de encontrar. Es un plato que descubrimos en Coahuila, en Rancherías. Es una carne seca, pero en un caldillo verde, ¿ok? El caldillo de carne seca también es típico del región noreste, nada más que se hace con tomate, se hace como un poquito más rojo. En Coahuila descubrimos uno que se hacía con chiles verdes y con cosas. Entonces, hierbas y todo esto. Lo rescatamos, lo interpretamos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a cocinar el día de hoy. Y al final vamos a hacer frijoles con cueros. Los famosos frijoles con cueros que se parecen un poquito a los frijoles a la charra, ¿sí los han escuchado? Sí, sí. Bueno, son los cueritos, es lo que le va a dar sabor y la textura al caldo. Aparte lleva orégano, comino, pimienta. Esas tres especias son las especias clásicas que se utilizan en el noreste. Se utilizan otras, pero principalmente esas tres. Cuando tú ves esa combinación y la hueles, sabes que estás en la región noreste del país. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy también es eso, a usar esas especias. Es muy importante. ¿Qué les parece si empezamos primero con el atropellado? Sí, sí. En la escuela, Chef, me dan como sopitos así, pero le ponen carne seca y un caldito encima. Ah, muy bien, perfecto. Ok, bueno, mira, vamos a hacer esto. ¿Dónde está? Tomate chiles secos. Ok, me van a ayudar, ¿sí? Con cosas necesito. Vamos a aflojar los chiles primero, vamos a dorarlos. Le pongo agua. Agua, por favor, ¿sí? Ok, y manteca de puerco, manteca. La manteca es bien importante, ¿sí? La manteca le va a dar sabor a las cosas. Antiguamente se utilizaba para conservar los alimentos, ¿sí? Porque la manteca tiene menos desidro que el agua. Entonces, los líquidos sube y te tapa el guiso. Entonces, lo puedes guardar abajo de la tierra. Y así hacíamos el asado de puerco famoso con mucha manteca. Entonces, nomás le ibas sacando en la cuchara, lo metías a la cazuela y tan, tan. Ya tenía estos taquitos de asado. El problema con la manteca es que ya cuando tenemos refrigeración, ya la usamos como un elemento para saborizar. Mucha manteca oculta los sabores del guiso. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? A ver. Tiene que ver, ¿no? Ah, sí, yo no le sé a estas estufas. Yo no le hago un racho, yo cocino con cura leña. No, no es cierto. No crees. Bueno, agua. Quítale la mitad, por favor. Es mucho. Sí. Qué ole. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como vamos a usar chiles secos, ¿sí? Vamos a dorarlos un poquito en la manteca y después lo vamos a aflojar en esa bolsa y le vamos a dar sabor, ¿no? Entonces, mira. ¿Le da sabor con la manteca y los afloja con el agua? Sí, señor. Mira, lo que vamos a hacer aquí es, quiero que limpies estos chiles. Los vas a abrir, ¿ok? No hay un bol. Acá están los bols. Aquí abajo. A ver, saca un bol, por favor. No lo hagas ahí, hazlo siempre arriba de un bol. Ábrelos, quítales la semilla, quítales el muñón ese que trae ahí, ¿ok? Y ahorita que esté caliente la manteca los vamos a dorar y luego los vamos a pasar aquí. Quítale más agua, por favor. Cuidado. A ver, tú en Oaxaca hay carne seca, ¿verdad? No, no. A ver. ¿Cómo la preparas? Pues los huevos con la machaca, bueno, así les decían. Y hay muchas más recetas, hay como en guisos, en taquitos, aunque como que no son tan típicos de allá. No es típico. No es tan típico, pero se come, no quiero, se come. Bueno, una pregunta. Tú tienes allá una cosa que se llama mole de cadera. ¿No la has escuchado nunca? Sí, la he escuchado. Se hace con chivo, con cabrito. Bueno, es que nosotros en Nuevo León se usa bastante también, pero cada región tiene su manera muy especial de hacerse. Y allá somos especialistas en cabrito. ¿En Monterrey? Sí. Hoy no traje cabrito porque había que matarlo y me dio cosa. Me merece muy sensible el día. Muy buena gente. ¿Una gente? No, no. Yo quería hacer una barbacoa de cabrito, pero buenísimo. Échamelos. Primero se van a dorar los chiles, ¿ok? Esto es bien importante. Les vamos a sacar el sabor aquí con el tueste. El nivel del tueste, esto es bien importante, ¿sí? Porque no estamos haciendo un recado negro, ni estamos, o sea, no estamos, tú sabes de esas cosas porque estás en Mérida, ¿verdad, Lana? Sí, es igual el recado rojo, el negro. Aquí no vamos a quemar el chile, aquí nada más lo vamos a dorar brevemente, ¿ok? Porque le queremos sacar el sabor mucho tueste, le va a dar otro sabor que va en otra dirección al sabor típico de lo que estamos acostumbrados allá en Nuevo León. Entonces, esto es bien importante. Ustedes pueden ya empezar a oler, ¿ok? El efecto de la manteca con la pulpa, entonces ya trae un aroma ahí bien interesante. Ya huele a empezar rico, va a ser rico. Y esto es rápido, esto te va a tardar un minuto, a lo mucho. Mira, ¿ves cómo empieza a cambiar de color aquí? Sí, más rojo, rojo más. Sí, aquí ya se está como que quemando un poquito, esto ya lo sacamos. Cuidado, hazte para atrás. Ok, se doró un minuto y medio, a lo mucho, ¿ok? Con eso tenemos suficiente para darle el tono que necesitamos. Cuidado. Vamos a aflojar esto. Este proceso es el mismo proceso que se utiliza para el asado de puerco, ¿ok? Los chiles los estamos tratando de esta manera. Hay gente que, cuidado, no hay que ser que sea ahí. Hay gente, déjamelo prendido, hay gente que los avienta nada más así, ¿ok? Pero pues eso le resta sabor. En lo que esto se afloja, vamos a tratar las especias. O sea, las especias tienen una potencia aromática que se va, se pierde muy rápidamente si tú las mueles. Entonces, mientras conserven su integridad física, ahí está. Aún así no debe de pasar mucho tiempo. Las especias de anaquel que te encuentras en el supermercado, no sabemos cuánto tiempo tienen ahí. No tenemos idea, porque no viene la fecha. Pueden tener ahí uno o dos años. A mí me ha tocado ver, y me lo han dicho gente de ahí, que tienen ahí hasta dos años en anaquel. ¿A qué sabe eso? No usa nada. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a usar estos, el orégano no, el orégano ya viene seco, ese no tenemos ningún problema. A ver, esto ya hirvió, lo apagamos, ¿sí? No es sopa. Es nomás agua caliente para que se afloje. Estamos a muy buen tiempo. Ok, vamos a agarrar estas dos especias que son súper clásicas. La mezcla de estas dos con el orégano es Nuevo León, ¿ok? Entonces, vamos a poner un poquito de cada uno. Es comino, pimienta y orégano. ¿Pimienta qué? Pimienta negra. Pimienta negra. Hay gente que le pone ahí de repente un poquito de clavo, hay otros que le ponen, sí, varias cosas, pero en general tienden a ser, esta mezcla es muy sencilla, pero es una mezcla muy potente. Entonces, vamos a poner todo esto aquí. Le vamos a poner un poquito más de pimienta. ¿Hueles? Vamos a ver cómo está el comino ya empezando a soltar su aroma, ¿verdad? Sí. Ahorita vas a ver cuando muelas el comino, lo vas a oler con el que ya está molido y te vas a dar cuenta de la enorme diferencia de potencia aromática que tiene uno contra el otro, ¿ok? Por favor, aunque te cueste más tiempo, acuérdate que la cocina está hecha en base a detallitos que se van sumando y que al final tienes un gran producto. Entonces, detalles. Esto, hay mucha gente que dice, no, hombre, mira, ya cómpralo hecho, ya cómpralo molido. No hagan eso, por favor. Son cocineros profesionales, hagan las cosas bien desde un principio. Que no se quemen, por favor. Aquí está muy alto el fuego, pero mira, esto ya sacó su, ya tiene su aroma, ¿ok? Ay, huele riquísimo. Ya cuando esto, en una cocina, cuando llegas y ya tienes este aroma, es que estás trabajando en serio. Muy bien. Huele a picadillo. Gracias. Sí. Espérame, ok. Dale, dale, dale. Ah, huele bien rico. Tomate, cebolla, ajo. Muy bien. Dame otro bol, por favor, que tienes ahí. Gracias. Debe estar bien molidito, señorita. Ahí me encargo. La cocina no tiene que ser sofisticada para ser buena. Solamente tienes que seguir las indicaciones correctas de cada material, la técnica que le corresponde. Y si lo haces bien, de veras que tienes un gran plato. Yo no vengo a promoverte en cocinas moleculares ni cosas así, porque no es mi estilo, porque no me, no es lo que, con lo que yo crecí, no son los sabores que yo tengo en la mente, ¿sí? Lo podemos hacer, sí. Pero yo prefiero que la cocina regional la prendan, porque es la base de toda alta cocina, que es esto. Si no sabemos hacer esto, lo otro es ir para abajo. Se empieza desde abajo, no desde arriba. Ok. Vamos a hacer un sofrito, tomate, con cebolla, con ajo. Ok. Ese sofrito lo vamos a mezclar con esto, con los chiles, y luego con las especias. Vamos a agarrar la carne, ahorita vamos a tratar la carne, y lo vamos a guisar. Y tantá. Se oye muy fácil, pero no está tan sencillo, el sabor es bien importante, y cada punto tiene su técnica, si te fijas. Ok. Hay que respetar eso. Jefe, esto huele a picadillo. ¿Dónde? Eso huele a picadillo. ¿A picadillo? Como cuando haces el picadillo. Huele muchísimo a especias. Aquí tú le puedes poner la cantidad de ajo que tú quieras, ya depende mucho de tu gusto, o sea, no hay una cifra que diga, quítale, ponle, el gusto de cada quien, entonces, no batalles. Igual con el tomate, igual con la cebolla, la cebolla te va a aportar un dulzor ahí interesante, entonces de eso estamos hablando. Atropellado, entonces ustedes nunca habían probado esto, ¿verdad? No. Y nunca lo habían escuchado tampoco. Sí lo había escuchado, pero no lo he escuchado. Es un plato clásico y se utiliza mucho para... ¿Puso tres ajos, ¿verdad? de hecho ahorita te dijo, sí, ya está grabado, ¿vale? Puso tres ajos, ¿verdad? Pues mira, es lo que tú quieras, la verdad yo le pongo, de forma uno, dos, sí, tres ajos, pero hay gente que le gusta mucho el ajo, le pone más, ¿no? No pasa nada. A ver, media cebolla, quitamos esto. No, el ajo depende, es que mira, cuando son sabores fuertes, tenemos chiles secos, tenemos especias cargadas, entonces el ajo no pasa nada, el ajo puede competir con eso, no lo puedes poner un poquito más de lo normal. Si fuera una preparación delicada, entonces ahí sí, cuidado con esto, ¿no? Pero aquí no, aquí son sabores más agrestes, más rústicos, más intensos, ¿ok? Por el clima, la gente también es así, el carácter de las personas así es. O sea, la comida va muy de acuerdo al... No, no voy a decir eso, tengo que deducirlo. Cuando la cebolla se corta de tal manera, ¿sí? Y la que se vaya a un circo. Aquí lo que queremos es cocinar. La cebolla no se corta así, la cebolla se corta así. No, 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 esto no es un circo. La cebolla se corta como tú quieras, nada más que cuidándonos, cortarse, eso sí. Pero hay unos que sí hacen unas payasadas Y tú sabes que hay hasta concursos De picar cebollas ¿Qué? Sí, sí, sí No Dígame No, de la seguridad La seguridad es lo primero La cebolla se corta de cierta manera Pero cortarla rápido Eso no es bueno ¿Por qué? Porque te cortas Entonces las personas que quieren presumir Que cortan muy rápido una cebolla ¿Qué les va a pasar? Pero también se van a cortar Y se van a cortar bien feo Entonces prefiero que lo hagan despacio ¿Sí? Y bien Y bien Esa es la tirada Concursos de cortar cebolla ¿No se había visto eso? Yo tampoco Yo tampoco ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Pues gente que no tiene mucho que hacer No, sí Que no tiene nada que hacer No, a ver, bueno Este Necesito que me digan De sus lugares de origen ¿Qué guisos tienen? Que sean muy, muy, muy tradicionales Y que representen A ver, los que tú sabes Los que tú te acuerdas que has comido Eh, mole Amarillo Eh, barbacoa Eh, tamales Ok Garnachas Uy, y no va a parar, eh Nomás para que te... Oaxaca está muy complicado ¿Qué tenemos en Guadalajara? La torta ahogada Torta ahogada Muy bien ¿Qué más? Pues así como de comida, no De bebida, pues el tecuino ¿El tecuino? Con permiso El tecuino Sí Vamos a usar el aceitito del chile ¿Sí? La misma manteca Para darle sabor Exacto O sea, mucha gente lava las cosas Y está, lave, lave, lave No, aquí podemos reciclar Esas mismas sustancias Para agregar sabor ¿Y esto no los vamos a revolver con los chiles? Esto lo vamos a... Ah, ¿sabes qué, socio? Te voy a pedir un favor Consígueme una licuadora Ah Se me va a olvidar Bien importante Más bien Ahí la llevas, ya me voy ¿La licuadora? Licuadora, licuadora, sí Sí, ya sé A ver Vamos a quitar esto Así Ok, gracias Mira, aquí lo que vamos a hacer es Ponerle un poquito de sal a esto Ahorita te voy a explicar por qué La sal lo que va a hacer es que le va a sacar el jugo A la... A la cebolla, ¿sí? Al ajo Le va a sacar los líquidos intracelulares Entonces se cuece más rápido Y se carameliza más rápido Y le da otro sabor ¿De acuerdo? Vamos a partir el tomate Y esta preparación le puedes agregar las cosas, ¿sí? Mira, ahorita te explico Es que bueno que lo dices Porque para allá voy O sea Hay una base Las recetas tienen una base Las recetas no son recetas médicas ¿Sí? Este... No son fórmulas para poner un satélite en órbita Son guías ¿Sí? Generales Para... Este... Son guías generales para... Para lograr un sabor específico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un guiso que es muy tradicional, ¿ok? Pero que... La comida no es un museo, ¿ok? Los restaurantes no son museos de comida Tú puedes hacer lo que tú quieras Pero siempre respetando la base El atropellado yo lo único que hice Fue quitarle el chile verde Y meterle un chile seco ¿Sí? Es válido ¿Y le puedes poner chile seco y chile verde? Te puedes poner los dos ¿Qué quieres? Tienes una base Pero si tú te quieres salir de esa base Es tu gusto, ¿no? Claro Nada más que no lo alejes tanto Como para que sea indistinguible Para que sea el otro A ver, si le empiezas a poner shiitake Si le empiezas a poner jengibre Si le empiezas a poner aceite de no sé qué Pues ya no vas a ver atropellado Ya vas a ver... ¿Vas a ver qué? Si le pones nada más una cosita y otra Le cambias, entonces sí O vamos a decir que le quieres poner una espuma de... De eso Imagínate que ya hablando de cocina molecular Haces una espuma de esta cosa Y se la pones arriba del guiso Entonces ya las especias En vez de dejarlas ahí Se las cociste por fuera O sea, eso es a lo que me refiero Pero sin alejarse mucho De la lógica básica de la receta ¿Ok? Esto lo vamos a guisar Hasta que ya agarre su color Hasta que los sabores se integran Que la verdura está bien cocida ¿Ok? Y en lo que hacemos esto Vamos a pasar a otro proceso Más interesante Cuidado ¿Qué es lo que haces ahí? Un poquito más de esto, mira Así está perfecto Vamos a poner más manteca ¿Sí? ¿Para la carne? Para la carne La carne está seca Pero no está cocida ¿Ok? Lo que vamos a hacer es cocerla aquí un poquito Dorarla Y eso le va a dar otro sabor ¿Ok? Si te fijas Pues sí está muy sencilla la receta Pero tiene muchos pasos muy pequeños Que tenemos que conjugar Para crear un efecto contundente Y si no lo hacen Y no viene el chiste ¿No? Como que se pasa Lo más fácil es lo más complicado Porque dices Oye, es que un mole es más difícil Por eso No puedes comparar un mole con un atropellado Son cosas muy diferentes Y los dos tienen el mismo Poseen el mismo valor culinario ¿Ok? Sí No porque uno sea más complicado que el otro Pero cada quien de su región Por eso Pero por eso Mira Los moles que hay por ejemplo Allá en el norte Son mucho más sencillos Que los oaxaqueños O los poblanos O los veracruzanos No porque una receta sea más compleja O más dificultosa Va a ser mejor ¿Ok? Así no funciona esto Ok, perfecto Es lo que te decía Ahora que vamos a agarrar esto Cuidado con la carne seca Por una razón Está muy desmenuzada Y se quema Entonces tenemos que ser muy Cuidadosos Sí, muy rápidos Para cocer esto ¿Ok? Pones la cantidad Que tú más o menos calcules aquí con esto ¿Sí me entiendes? Dices, bueno, pues más o menos esto Yo ya lo tengo medido todo ¿No? Este, ya tengo mis medidas Porque yo como tengo restaurante Tengo que ser muy específico En cuanto a eso Yo no puedo permitir Que de repente Que hagan más Exacto Que salga más, salga menos Por cuestiones de costo Y por cuestiones de sabor El cliente siempre Quiere la misma receta Y quiere la misma calidad ¿Ok? Para eso está yendo ¿Es la misma cantidad De los alimentos de la carne? Exacto No, no es la misma cantidad Ahí luego te paso bien la receta Ahorita lo estamos haciendo Nada más para que aprenda la técnica ¿Sí? Ahí va agarrando color ¿Sí? Sí Lo que vamos a hacer Es ponerle un poquito de agua O fondo De hecho ¿Fondo de arroz? Sí, escúchame Sí Sí, yo por eso le dije ayer Sí, señor Yo por eso le dije ayer Ay, yo voy a ir rico Si le dije ayer Que se llevaba tiempo No pasa nada Pueden ser esos dos Si está perfecto Es carne seca Me encanta Estoy muy motivado ¿Usted ya está motivado? Sí Qué bueno Y más con el olor que sale De acá Sí Me resultó perfecto Y eso aunado al medicamento Que me dieron en Cancún No señor No sabe usted Bueno Ahí vamos Tenemos todo en orden Aquí Mira nada más Qué chula Estos aromas Estos aromas Ya se van conjugando Ok señorita Ahora vamos a ponerle Un poquito de esto Aquí Acá también si quieres Y esto Esto es la magia De la cocina norestense Ok Estas especias Con esta carne Es todo ya conjugado Nos va a dar un sabor Que es único en el país ¿Sí? No se encuentra En ninguna otra parte Cada familia Tiene como que Su secretito Su detalle Que le pone Eso es bien interesante Pero esto Acuérdate que es Nada más una generalidad ¿Sí? Esto es mi versión Bueno Esto ya está Esto lo vamos a dejar Aquí así Cuidado Yo creo que esto ya tiene Su suficiente Punto de cocción Para Entonces Apagamos A ver No, falta guisar Unos cinco minutos más Nada más vamos a pasar Esto ahí por favor Con permiso Espérame No más déjame Cosa rápidamente Quiero ver si estamos Correctos En el Perfecto Mira Sí Está bien Lo que no quiero Exagerar la proporción Ya estoy conectado ¿Verdad? Ok Esto es muy importante El ¿Cómo se llama? El agua de remojo De los chiles Se tira Ya les había Yo explicado Se usan por los chiles Están en almacenes Están picados Tienen gorgojos Tienen animales Entonces esto Tiene la habilidad Tirarlo No, ¿cuál proteína? Eso no Se le pone fondo Mira Vamos aquí Mira, normalmente se hace con agua ¿Sí? Si no tienes agua Digo, si no tienes fondo Le pones agua Y no pasa nada Se tarda un poquito más En agarrar sabor Pero si tienes fondo Pues ya tienes todo el sabor ahí Y pues tan, tan Ok Pulso Ah, el plico Ah, ya Ok ¿Qué? Está bien rico ¿Va a mí? Está bien rico De parado Sí, pero ahorita va a estar más rico todavía ¿Así chico o más rico? Más Ya Héchaselo Hay que ser bien Bien juiciosos En cuanto al uso de las especias Tenga cuidado Porque las especias Te pueden desequilibrar Completamente tu platillo O lo pueden potencial ¿Héchaselo? Sí, sí Ya Ya, ya Entonces eso es bien importante Si tú en un momento Si te pasas de especias Es igual que la sal Ya no hay manera De resolver ahí nada ¿Ok? Entonces ten cuidado Esto Y esto Tenemos Tenemos Tortillitas De harina Ahí a ver si hay manera ¿Sí? Le puse poquito agua Aquí yo nada más puse los chiles El fondo 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 Y no se le puso sal ¿Qué? No, en este caso cuidado Porque acuérdate que la carne ya va a salar Ya tiene sal Sí, al final lo probamos Y decimos Ah, pues le falta Este Sí Y si ves que le Que le está pasado de sal Que es raro Se le pone más fondo Pero sí Ay, las verduras sí Se le pone un poquito más de fondo Dependiendo De cómo quieras que las cosas Se vayan guisando Usted todo lo cocina con manteca ¿Verdad? No señor Algunas cosas se cocina con manteca Sí, no Espérame ¿Qué pasó? Bueno, si te fijas Esto ya es una preparación muy, muy agreste Muy de nobleo Muy del desierto ¿Sí? Tiene sabores ahí No son tantos ingredientes Pero tiene sabores muy, muy marcados Sí Vamos a bajar el fuego No queremos que Tiene unas tortillotas Ya de precioso Es porque le gusta No, esto no es con tortilludas Óigame ¿Cómo te la ayudas? Digo Para ver Las tortillotas parecen Limón Esto es bien importante Al final Sí, el limón es lo que le va a dar las ideas Y lo que le va a levantar y afinar todo ¿Qué rico? Ve el color que está agarrando Sabor a manteca Especias Carne seca Cebolla Tomate Por favor Por favor O sea Esto Esto es un atropellado Y este es mi atropellado Tú puedes hacer un atropellado verde ¿Ok? Dices ¿Por qué robo? Un chiles verde Chiles verdes Papá Haz lo que tú quieras ¿Eh? Y eso es justamente Lo que van a tener que hacer hoy Su propio atropellado Ándale Es más, mira Mira, además Ahí te encargo Te voy a dar un tip ¿Ok? ¿Te acuerdas que ayer hice un machacado de camarón? Sí Bueno, se puede hacer un atropellado de camarón seco Y te vas para arriba ¿Ok? No tiene que ser Tiene que usar camarón seco Pero puedes agregar camarón Camarón Ya La carne La carne En el procesadorcillo que está allá La carne seca es como lo básico para esto Sí La carne seca es el ingrediente que tienes que usar a fuerza Porque eso es el No, no, no Yo, no Yo, no Ok, pero Dame cucharas Para probar esto Ya Déjame nomás ver ¿Se pueden hacer con ostiones? ¿Se pueden hacer con ostiones? Si quiere, sí Ha caído Pero, ¿cómo? Ahí los ostiones No, ya le gustó, Che Ya, ya Sí, ya me gustó ¿Cuántos necesito? ¿Y cuerdos? Eh, prueben Ay, ya me gustó Un poquito de sal Pero bueno Tenedores Mira, este es otro atropellado Que hicimos más temprano Está como un poquito frío Pero me gustó Prueben tan chiquiera Solo el juguito Delicioso Eso es otro atropellado que hice de la mañana Chécalo Son diferentes No, no pica No me digan que pica No, está caliente Esto está riquísimo Sí, la verdad sí Porque está muy grande O sea, ahí te voy Ahí te voy Pero ahorita fue este Ah, ni igual Sí, a mí también me gusta más Es que ese ya tiene mucho rato Es el problema Mira Esto Sabe más rico caliente, obvio, ¿no? ¿A dónde? Sabe más rico caliente No, claro, claro Pero mira, esto Eh, aquí está el aguacatito Algunos le ponen aguacate Eso ya es cosa tuya ¿Ok? Ay, sí, qué rico A mí me encantó esto Y eso que no soy amante de la carne Mira Lo vas cortando Digo, porque yo fui taquero Entonces yo sé de estas cosas Sí, bueno, bueno, bueno Esto no se debe de hacer Pero yo sí lo hago Porque yo me corto todos los días Yo soy medio atrabancado ¿Dónde está la cuchara? Agarras un platito blanco ¿No hay por ahí un plato? Un plato Para poner eso ¿Vas? Alala Sí, mira Qué delicioso El atropellado Es una botana clásica O sea, tú llegas a un lugar Y te lo hicieron como botanita De entrada Eso está perfecto Tráetelo Mira Cuchara Le haces así ¿Ven? Mira Entonces ya tienes el El aguacate ya rebanado ¿Estás de acuerdo? Lo sirves así Le pones un poquito de sal al aguacate siempre Quizá También lo pueden presentar Como les enseñó su lanche ¿Ok? Como ustedes quieran No me importa Pero el punto es que esto se sirve Un aguacatito Tortillas Y el atropellado Ya Es muy sencillo ¿Ok? ¿Cómo son las tortillas? Ah, las tortillas de harina Las de maíz Sí se acostumbran Pero en el norte Sabe mejor con harina Y es como la tradición Es un atropellado Muy bueno Vamos al segundo plato Para el reto Yo tengo que preguntar algo Pero luego ¿Qué tal si me copian el video? Sí Vamos a revisarlo rápido Y ahorita ponemos Yo ahorita le puedo preguntar algo Yo también le puedo preguntar algo Pero así Así como que en privadito Porque me da miedo que copien el video No, no te preocupes Tú puedes Las ideas No son secretos Las ideas son solo eso No pueden salir Cualquier idea que tengas Ponla en el Google Y te vas a sorprender Y hay 20 mil personas Que lo hicieron mejor que tú De veras Bueno, pues sí Gracias